The Fire Starter Session por Daniel Laporte Sessions, Sessions Fire, de fuego Y de sesiones, Sessions, Sessions O sea, el que prende la candela La sesión es el que prende candela Exacto The Fire Starter Session Por Daniel Laporte Daniel está muy vanguardista en su enfoque Él necesita Open English Explica por qué conciliación de la vida Explica 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 por qué conciliación de la vida Es un mito Por qué estar bien, redondeado Está sobrevalorado Y sobre la base de sus puntos fuertes Es una nula Es una ruta mucho mejor Tomar Pero coño, léelo Pana, léelo Pana, léelo Pana, léelo Pana, léelo Pana, léelo Pana, léelo